¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre la probabilidad. En el video hablaremos de cómo podemos usarla a nuestro favor para hacer más consistentes nuestros decks o para tener la mejor decisión sobre cuántas cartas queremos usar de algún en específico y algunas formas de poder ayudar a la toma de decisiones con bases sólidas. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, este video no será muy técnico. No los aburriré con fórmulas ni cosas parecidas. Simplemente les mostraré cómo utilizar una herramienta para poder hacer su deck más consistente. Esta es la calculadora hipergeométrica. La consistencia de un deck está directamente relacionada con la probabilidad y los decks más consistentes tienden a ser los más potentes. Esto lo podemos verificar con los decks más dominantes que ha tenido el juego en años recientes. Decks como Zodiac, Gouki, Spiral, Turbo Halky, Fibrax son y eran decks con una consistencia muy alta. Precisamente por ello, generalmente podían armar sus jugadas como ellos quisieran, jugando sobre interrupciones, con manos que incluso podrían considerarse malas y mucho más. Sin embargo, la consistencia no es lo único que importa. Hay decks que son muy consistentes en lo que quieren hacer, pero sin formas de ganar no tienen en realidad nada sobre otras estrategias. Su deck puede lograr poner un campo o monstruo todo el tiempo, pero si este campo u objetivo no hace nada, no representa riesgos para el oponente o simplemente no nos ayuda a ganar. Entonces es completamente inútil. Hay otros aspectos que tienen que ver como la potencia, la potencia, versatilidad y otros elementos de un deck competente. Volviendo a la hipergeometría, aplicándolo al juego, esta nos permite saber el porcentaje que tenemos de abrir ciertas cartas. Déjenme explicar y mostrar esto en bruto y luego haremos algunos ejemplos para que esto quede claro con diversos casos y que ustedes lo puedan utilizar en solitario. La herramienta que utilizaremos para esto es la calculadora de hipergeometría. En pantalla y la descripción del video estará apareciendo el enlace a una de estas. Lo único que necesitan para el uso de esta es una conexión a internet y saber utilizar esta misma. Vamos primero a hablar de los datos que necesitamos para esto mismo y esto es el tamaño de la población, número de éxitos en población, tamaño de muestra, número de éxitos en muestra. Con estos datos la calculadora nos dará los siguientes resultados que son las probabilidades de ver exactamente el número que pusimos en éxitos de muestra, menos de la cantidad puesta en éxitos de muestra, esto con algunas especificaciones, ver el número de éxitos en muestra o ninguna, ver el número de éxitos en muestra específicamente y el último que es el ver el número de éxitos en muestra o más. Todo esto es lo que vamos a utilizar para poder calcular la probabilidad y ayudar a la construcción del deck. Pero los números en bruto no nos dicen nada si no sabemos lo que significan o no sabemos interpretarlos. Vamos a explicar qué son los cuatro valores que nos pide introducir. Primero tenemos el tamaño de población, esto vendría siendo el tamaño del deck. Aquí es donde pondremos el número de cartas que tiene el deck, esto debe ser un número entre 40 y 60 cartas por las reglas del juego, aunque dependiendo la situación o cartas de complemento, esto podría llegar a ser mucho menos. Luego tenemos número de éxitos en población, esto es el número de copias de la carta que jugamos en el deck. Por ello, el número sería sencillamente 1, 2 o 3, que son la cantidad de cartas que podemos utilizar de cada una. Pero dependiendo de la carta, existe la posibilidad de que puedan haber otras cartas que hagan lo mismo o que nos puedan buscar esa misma carta. Por ejemplo, para una estrategia de tipo Warrior, pueden utilizar de 1 a 3 copias de su monstruo, pero tenemos acceso a Reinforcement of the Army, que busque estos mismos, así que podría ser considerada una cuarta copia. O para el caso de los monstruos de Cybers, que utilizaríamos de 1 a 3 copias. Pero como tenemos acceso a Signed Mining, podrían considerarse 3 copias adicionales, haciendo que este número se incremente hasta 6. El tercero es el tamaño de muestra. Esta normalmente sería el número de cartas con las que empezamos nuestra mano, lo que sería 5 o 6, dependiendo si vamos primero o segundo. Aunque esto también lo podemos estar adaptando a otro tipo de situaciones y cartas. Por ende, la importancia de saber utilizar esta misma herramienta. Y por último, el número de éxitos en muestra. Este es el número que usaremos para saber la probabilidad de una forma más específica. Usualmente los ejemplos serán de ver al menos una carta, pero gracias a este podemos ser un poco más específicos, como ver 2 de 1, 3 de 1. De nuevo, y debido a los porcentajes que nos da la calculadora, podríamos ser mucho más específicos. Pero para los ejemplos, será la probabilidad de ver al menos el número que estemos poniendo, lo que corresponda a las copias y el ejemplo en turno. Por la parte de los resultados, es decir, los 5 números que este nos entrega, para no hacer esto más complejo de lo necesario, el único valor que vamos a utilizar es el quinto. Esto implica la probabilidad de ver el número que pusimos de éxitos o más en la muestra. Que con los ejemplos, esto va a quedar mucho más claro. Eso es todo lo que necesitamos para poder empezar a mejorar la consistencia del deck. Y vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo se comporta la probabilidad y cómo gracias a estos datos, podemos mejorar nuestro deck o incluso entender el funcionamiento de algunos aspectos. Vamos a empezar con ejemplos y demostraciones simples. Vamos a utilizar primero Armageddon Knight, Tour Guide from the Underworld y Altergeist Multifaker. Cartas que respectivamente en la lista, aparecen a una, dos y tres copias. Solo para demostrar la probabilidad en bruto y queremos ver la probabilidad de abrir con estas mismas. Calcularemos la probabilidad de abrir con Armageddon Knight en nuestra primera mano, yendo primero. Y ya que Armageddon Knight solamente está una copia, el número de éxitos será de solamente uno. Y todo esto lo vamos a pasar a la calculadora. El tamaño de población son 40 cartas porque es lo que estamos utilizando en el main deck. El número de éxitos de población es solamente uno porque esta carta está limitada. Tamaño de muestra para este caso es nuestra mano inicial y como vamos primero sería entonces de cinco cartas y el número de éxitos en muestra va a tener que ser uno. En otros casos va a ser mucho más o vamos a poder modificar esto para tener otros datos, pero por ahora será de solamente uno. Ponemos los datos en la calculadora de hipergeometría y el quinto resultado, que es el que mencioné que nos dará la información necesaria, es de 0.125. Lo que debemos hacer con ese número es o multiplicarlo por 100 o mover el punto dos números a la derecha. Cualquiera que prefieran les va a dar 12.5. Y esa es la probabilidad, lo que es un porcentaje. Y para usos simples lo vamos a redondear. Entonces acabaría siendo de 13%. Esa es la probabilidad de que veamos Armageddon Knight en nuestra mano inicial usando un deck de 40 cartas, poco más de uno cada 10 juegos. Luego tenemos a Tour Guide from the Underworld. Usaremos los mismos datos, pero modificaremos el número de éxitos de población a dos. Sería tamaño de población, 40 cartas. Número de éxitos en población, dos cartas por estar semilimitada. Tamaño de muestra es nuestra mano inicial y yendo primero sería entonces cinco. Y número de éxitos en muestra, queremos saber la probabilidad de ver al menos una. Este nos arrojaría 23.71. Lo que tenemos que hacer con este número es mover el punto a la derecha 2 o multiplicarlo por 100. Esto nos daría 23.72, que redondeado sería 24%. Ese es el porcentaje de juegos que veremos al menos una copia de Tour Guide en nuestra mano inicial. Por último, tenemos el caso de Multifaker, recientemente liberado. Para los datos sería tamaño de población, 40 cartas de main deck. Número de éxitos en población, 3, porque está liberada. Tamaño de muestra es nuestra mano inicial yendo primero, entonces es de 5. Y el número de éxitos en muestra, queremos saber uno. Estamos calculando ver al menos una de estas. Y esto nos estaría dando 33.76, o sea, 34%. Esa sería la probabilidad de ver al menos una copia en la primera mano. De forma evidente, es congruente cómo se modifica la probabilidad. A mayor número de copias, es mucho más factible que veamos estas mismas. Por ello, el porcentaje de Multifaker es mayor que para Tour Guide, y esta vez es mayor que el porcentaje de Armageddon Knight. Esto es solo para demostrar que funciona, que es algo lógico. Sin embargo, debido a los diferentes efectos y objetivos que estemos buscando en el deck, podemos utilizar esto de otras formas. Y hablaremos de algunos de estos efectos con el fin de demostrar diferentes usos. Primero, tenemos Armageddon Knight. Sabemos que tenemos una probabilidad de solamente 13% de ver este mismo por estar solamente una copia. Pero ya que este es un monstruo de tipo Warrior de nivel 4 inferior, implica que el uso de Rota podría incrementar las probabilidades de ver este. Sea el mismo Armageddon Knight o una forma de buscarlo. Así que ahora tendríamos dos copias. Y ya que este es el mismo número que vimos con Tour Guide, entonces la probabilidad sería de 24%. Armageddon Knight nos permite enviar un monstruo atributo Oscuridad al Cementerio. Y Dark Greffer tiene un efecto muy parecido. Este tiene costo, pero para el objetivo en bruto del deck podría estar sirviendo como otra copia de Armageddon Knight o simplemente que está haciendo lo mismo. Lo que haría que tuviéramos entonces 3 copias y sería el mismo porcentaje que Multifaker. Sería de 34%. Digamos que la carta que queremos enviar al Cementerio es Destiny Hero Malicious. Y debido a ser un nombre Hero, Vision Hero Bion se puede sumar a estas mismas cartas para alcanzar este objetivo. Entonces, Bion está a 3 copias y sumado a las otras 3 cartas que teníamos previamente sería un Armageddon Knight, un Dark Greffer, 3 Vision Hero Bion y un Reinforcement of the Army, dándonos 6 posibles cartas que nos ayudarían con este propósito. Poniendo los datos en la calculadora, tenemos el tamaño de población de 40 cartas, el número de éxitos en población son las 6 cartas que acabo de mencionar, tamaño de muestra es nuestra mano inicial y vamos primero, es 5 y el número de éxitos en muestra. Estamos calculando la probabilidad de ver al menos uno de estos y nos estaría dando 57.71. Estamos pasando de un simple 13% de la mano de Armageddon Knight en solitario a 58% ya redondeado de poder ver una de estas cartas que nos ayude con este propósito, que para el ejemplo acabaría siendo enviar al Destiny Hero Malicious al cementerio. La información la podemos interpretar dependiendo de qué es lo que busquemos. Para los ejemplos anteriores estábamos calculando para algo que es positivo, que sería ver una carta que necesitemos para alcanzar cierto objetivo, pero también lo podemos usar para saber el porcentaje de algo que consideramos negativo, algo que no queremos que suceda. Un ejemplo claro de esto es el uso de cartas tipo Garnet y vamos a utilizar de ejemplo el motor de las Predaplant y el uso de Topia Double en el Extra Deck. Estos dos implican el uso de una carta tipo Garnet, es decir, una carta que debe estar en el deck para el funcionamiento de estos mismos. Primero vamos con el uso del motor de la Predaplanta. Digamos que usamos un deck de 40 cartas. El Garnet de este motor es Darlingtonia Cobra y queremos saber las probabilidades de ver esta misma. Tenemos nuestras 40 cartas de Main, un éxito de población que sería nuestro Garnet, la Darlingtonia Cobra, 5 cartas en nuestra mano inicial y el éxito en muestra sería solamente una carta, es nuestra Darlingtonia. Lo calculamos y tenemos 0.125, o sea 13%. Este es el mismo porcentaje que vimos para Armageddonite, pero ese porcentaje lo podemos interpretar de otra forma. Para Armageddonite era algo que queríamos que pasara y por ende era del 13%, pero para el resto de casos no lo veremos. Para un evento que no queremos que pase, entonces estaríamos contemplando el porcentaje restante del 100%, es decir, para este caso sería el 87% restante. Dicho de otra forma, en 87% de los juegos no veremos Darlingtonia Cobra, lo cual es ideal, es algo que queremos que suceda, pero en un 13% de estos y tal y como nos lo está mostrando el resultado, sí lo vamos a ver, lo que va a acabar desactivando el motor. Otra forma de hacerlo es que a 1% o a su 100% le van a acabar restando el porcentaje y es exactamente el mismo resultado, solo son diferentes formas de cómo lo quieran entender o cómo les sea más sencillo recordarlo. Eso es para un deck de 40 cartas, pero digamos que estamos utilizando un deck de 60 que tiene múltiples motores, queremos saber cuál es la probabilidad de estar abriendo este mismo. Para esto, lo único que hay que hacer es modificar el tamaño de la población. El tamaño de población ahora es de 60 cartas de Main Deck, que es la variación para este caso. Número de éxitos en población, todavía tenemos un Darlingtonia Cobra. Tamaño de muestra son nuestras 5 cartas con las que abrimos y el número de éxitos en muestra es nuestra única copia de Darlingtonia Cobra. Esta nos da 8.33 y si a 100 le restamos esto, nos estaría dando 91.67 o redondeado 92. En 92% de los juegos no veremos Darlingtonia Cobra o dicho de otra forma, en 8% de los juegos sí la veremos. Vamos ahora con la otra carta mencionada que era Utopia Double y ya que este está orientado a la fase de batalla en su uso natural, lo querríamos para finalizar el juego. Por ende, diremos que lo usaremos en una estrategia de OTK. Queremos ir segundo todo el tiempo. Debido a esto, hay que hacer un pequeño ajuste a los datos y esta vez es el tamaño de la muestra. Ya que queremos ir segundo, entonces estamos empezando con 6 cartas. Tendríamos tamaño de población 40 cartas de main deck. Número de éxitos en población nuestro Garnet que es nuestro Double or Nothing. Tamaño de muestra van a ser 6 cartas porque ahora estamos yendo segundo y el número de éxitos en muestra acaba siendo la copia de Double or Nothing. Esto nos estaría dando 15% y esos son los juegos que veremos Double or Nothing. O dicho de otra forma, 85% de los juegos no vamos a estar viendo esto. Si lo pasamos un deck de 60 cartas vamos a tener tamaño de población de 60 cartas, número de éxitos es solamente 1, tamaño de muestra de 6 cartas porque estamos yendo segundo y número de éxitos en muestra solamente 1. Este resultado nos estaría dando 10%. En 10% de los juegos lo veremos lo que arruinaría el uso de Double or Nothing. O dicho de otra forma, en el 90% no la veremos y por ende estará activa. Así es como podemos interpretar la información sea para escenarios positivos o negativos. Vamos a decir que ustedes no usan un Garnet precisamente porque si lo llegan a ver el motor se desactiva y dependen tanto de este mismo que prefieren utilizar dos copias al riesgo de que este mismo quede inútil. Y vamos a hacer los cálculos de nuevo para Darlyntonia Cobra. El tamaño de la población es de 40 cartas de Main Deck. El número de éxitos en población ahora es de 2 copias porque estamos utilizando 2 de nuestro Garnet. Nuestro tamaño de muestra es de 5 cartas que es nuestra mano inicial y el número de éxitos en muestra. Queremos saber la probabilidad de al menos ver 1. Implica que también podríamos estar viendo 2. Esto nos da 24% que es el porcentaje que vimos previamente para la Tour Guide. Esto nos dice que tenemos un 24% de probabilidades de ver al menos 1 lo cual está empeorando nuestras manos de una forma considerable. Pero para poder ver el panorama completo debemos saber la probabilidad de ver las 2 copias de nuestro Garnet en la mano inicial lo que acabaría arruinando el uso del motor por completo y también lo vamos a calcular. Tenemos 40 cartas de población 2 éxitos en la población que son los Garnets. El tamaño de muestra son 5 cartas con las que abrimos y el número de éxitos para esta ocasión no va a ser 1 sino 2 para calcular esta misma probabilidad. Este resultado nos está dando 1.28 redondeado a 1. Implica que utilizando 2 Garnets en solamente 1% de los juegos vamos a ver las 2 copias de esta misma en mano o dicho de otra forma en el otro 99% de los juegos no veremos estas 2 en mano en el otro 99% podríamos ver una o ninguna pero el 99% de los juegos nos aseguramos que el motor estará vivo. Haciendo los mismos cálculos para Utopia Double tenemos 40 cartas de Main 2 Garnets empezamos con 6 cartas y queremos saber la probabilidad de al menos ver 1 esto nos estaría dando 28% de al menos ver una de estas luego con 40 cartas de Main 2 Garnets 6 cartas en mano y la probabilidad de ver nuestras 2 cartas tipo Garnet es de 1.9 que sube a 2% en 2% de los juegos veremos las 2 copias en mano mientras que el otro 98% sea que no veamos ninguna o una pero el Utopia Double todavía va a estar activo y de forma evidente solamente tendríamos que estar modificando algunas cosas por ejemplo si queremos utilizar 60 cartas entonces hay que modificar el tamaño de población para este caso son 60 cartas de Main Deck la probabilidad de solamente ver una de estas es de 19% al menos de una copia de Double or Nothing y para el último cálculo con 60 cartas de Main Deck utilizando 2 Garnets y la probabilidad de ver estos mismos 2 es de .08 que subiría 1% usando 60 cartas siempre yendo segundo y teniendo 2 Garnets la probabilidad de ver ambas en la mano inicial sería de poco menos de 1% lo que implica que el otro 99% y un poco más veremos una o ninguna permitiendo el uso de este mismo vamos a pasar a algunos ejemplos un poco más específicos pero que demostrarán cómo pueden modificar esto mismo vamos a intentar acelerar un poco todo esto no mencionando tantos datos para la estrategia de Generator el Deck vive y muere en presencia de su campo sin este el Deck no puede hacer absolutamente nada y vamos a usar esta característica para ver la probabilidad y cómo podemos sacarle provecho sabemos que solamente podemos jugar hasta 3 copias de una carta así que con el Generator Boss Stage solamente tenemos 3 copias de este mismo y el cálculo se vería algo así después de poner estos datos en la calculadora nos estaría dando 34% que es la misma probabilidad que teníamos para Multifaker esto implica que lo vamos a estar viendo en uno de cada 3 juegos vamos ahora a agregar poco a poco cartas que nos permiten estar buscando esta misma primero vamos a estar agregando una copia de Terraforming así que el número de éxitos de población pasa a ser 4 que son las 3 copias del campo y una copia de Terraforming esto se va a traducir en 43% con esto tenemos 9% de probabilidad adicional de ver el tan necesario campo pero el Deck todavía tiene muchas más cartas para este fin tienen una suerte de buscador en la forma de Generator Boss Quest que permite mostrar un Generator para poder añadir hasta 2 magias y o trampas Generator del Deck a la mano para luego poner esta carta a mostrar en el fondo del Deck así que funciona como un buscador para el campo entonces tenemos 3 cartas adicionales para el número de éxitos en población tendríamos 7 que son 3 campos 3 copias de Boss Stage y una copia de Terraforming esto se traduciría a 63.93 o sea 64% de probabilidad poco menos de 2 de cada 3 juegos estaremos viendo al menos una copia de Boss Stage sea este mismo o una forma de buscarlo pero no nos vamos a detener allí todavía hay más formas de buscar este mismo Mardel Generator Boss of Light en su invocación normal especial permite añadir una carta Generator del Deck a la mano lo que nos permitiría buscar el campo ahora por el nivel de ésta podría parecer complicado la invocación de ésta pero el arquetipo tiene acceso a un monstruo en la forma de Lopter Shadow of the Generator Bosses que permite tributar un monstruo Generator en la main phase para poder invocar un monstruo Generator de nivel 9 desde el Deck al campo con un nombre diferente al monstruo tributado lo que ayuda a la consistencia de ir por Mardel entonces estaríamos agregando otras 3 copias ahora para el número de éxitos en población tenemos 10 que son los 3 campos las 3 copias de Boss Quest las 3 copias de Lopter y una copia de Terraforming esto nos estaría dando 78% en casi 4 de cada 5 juegos nos aseguramos de ver al menos una copia de Boss Stage sea de forma directa o indirecta también debido al tipo de carta que es Mardel tiene la bondad de que también podemos utilizar Lonefire Blossom para buscar esta misma lo que agregaría otras 3 copias a esto mismo acabarían siendo 3 éxitos en población que son 3 copias del campo 3 copias de Boss Quest 3 copias de Lopter Shadow of the Generator Bosses 3 copias de Lonefire Blossom y una copia de Terraforming esto nos estaría dando 88% de probabilidad en casi 9 de cada 10 juegos veremos al menos un campo pasando de 3 copias del campo que solamente eran 34% a 88% con el uso de cartas de soporte o del mismo arquetipo para poder alcanzar el objetivo por último vamos a estar agregando Generator Boss Fight que nos permite activar el campo desde el deck o el cementerio en el proceso le va a dar una carta al oponente pero es una forma de emular la fase del robo del oponente lo cual querríamos idealmente para tener el valor del campo con esta acabaríamos teniendo 16 éxitos en población que serían los 3 campos 3 Boss Quest 3 Lopter 3 Slumfire Blossom 3 Boss Fight y una copia de Terraforming esta probabilidad se eleva hasta 94% de poder abrir con el campo gracias al soporte de todas estas mismas cartas esto puede ser un tanto específico debido a que no muchas temáticas tienen semejante flexibilidad y acceso a sus mismas cartas para los objetivos pero la idea es que vean como modificando esta misma incluso podríamos añadir a esto Set Rotation o Planet Pathfinder si es que queremos tener otras 4 cartas aún con semejante probabilidad para este aspecto poner el campo es el aspecto principal del deck pero aún debemos encargarnos de los complementos como el uso de cartas de poder monstruos del arquetipo hand traps y otras por lo que el uso de algunas de estas cartas en sus números máximos posibles o sacrificar esto no sería algo raro por ejemplo con semejante consistencia podríamos quitar los Lonefire Blossom y nos quedaríamos con una consistencia de 88% esto sigue siendo un porcentaje increíble y no estaríamos usando una carta vulnerable a múltiples hand traps sumado al hecho de que esta misma choca con Lopter para el uso de la Normal Summon en el deck quizás el uso del todo porque su conteo de monstruos generaider es bajo y por eso solamente querrían utilizar una o dos copias mientras más alta sea la probabilidad y dependiendo del objetivo del deck será mucho mejor pero también deben considerar otros aspectos del deck incluso para esto podríamos también ver la probabilidad de que tan seguido podríamos resolver el efecto de Generator Boss Quest y saber si necesitan una, dos o tres copias de esta y con cuantos monstruos generaider obtendríamos cuáles números por mencionar simplemente otro uso de la probabilidad aplicada para este mismo deck no lo vamos a hacer simplemente es mencionando que todavía hay mucho simplemente para esta temática vamos a usar otro ejemplo para demostrar que tanto nos puede ayudar esto para la construcción del deck el caso que usaremos ahora será para la estrategia de Warrior y hasta que Electrumite se fue prohibido esto también se podía aplicar para los Pendulum puede ser la que ustedes quieran Dark Warrior Warrior Puro Gouki Warrior o cualquiera nuestro objetivo es poner a Isolde en el campo puesto que en su invocación desencadenará todos nuestros combos y va a ser muy difícil detenernos Isolde nos pide tener dos monstruos de tipo Warrior en el campo vamos a decir que estamos usando este deck es un deck de 40 cartas y queremos saber cuántas cartas tenemos de Warrior y cuántas nos pueden servir para poder poner un segundo Warrior en el campo en este deck tenemos 27 monstruos de tipo Warrior los cuales 24 son monstruos y tenemos 3 cartas que funcionan como buscadores o formas de poner otro monstruo Warrior esto en la forma de Instant Fusion Reinforcement of the Army y Phantom Knights of Shea Brigadine lo que queremos es abrir con 2 monstruos de tipo Warrior para poder armar nuestras jugadas tenemos 27 cartas que pueden funcionar como el primer monstruo Warrior en el campo sea como el primer monstruo o como una magia o una trampa veamos la probabilidad de abrir con uno de estos tenemos 40 cartas de Main 27 cartas que funcionan como el primer Warrior 5 cartas con las que vamos a abrir y la probabilidad de al menos ver uno y esto nos da 99.8 esto prácticamente nos garantiza que abriremos con al menos un monstruo de tipo Warrior no importa qué vamos con la probabilidad de abrir con uno de nuestros Extenders monstruos que se puedan invocar a sí mismos o invocar a otros monstruos tipo Warrior y tenemos para estos 18 estos se rompen en monstruos que se invocan solos sin monstruos en el campo que se invocan cuando aparece otro Warrior que se pueden activar en cualquier momento como Instant Fusion o Shea Brigadine o que pueden traer simplemente otro monstruo como técnicamente ya tenemos un Warrior en la mano entonces vamos a modificar los valores que pondremos en la calculadora esto es que reduciremos la población a 39 como una nota de esto los cálculos para específicamente no considerar la carta que ya teníamos en la mano previamente son diferentes pero con el fin de mantener esto lo más simple posible lo vamos a manejar así tenemos 39 cartas de Main Deck 18 cartas que funcionan como Extenders 4 cartas porque hay que recordar que ya teníamos previamente un Monstruo Warrior en la mano y el número de éxitos en muestra queremos saber la probabilidad de al menos ver uno esto nos estaría dando 92.72 que se traduce a 93% esto es modificando un poco los valores pero sin llegar a ser exactos esto solo es para el fin de la simplicidad de esto incluso si quieren solamente saber la probabilidad de ver los Extenders pueden no modificar todo esto y considerar las 40 cartas de Main Deck y las 5 cartas en la mano lo que nos estaría dando 96% de probabilidad de abrir con un Extender o incluso si quieren un número en bruto como la probabilidad de ver dos monstruos de tipo Warrior en la mano inicial nos estaría dando 97% modificando obviamente los valores de la calculadora entonces sea lo que quieran hacer de manera más exacta o que solo quieren tener una noción esto demuestra un poco sobre el proceso de construcción y por ende la consistencia de estas mismas estrategias también podemos incrementar nuestras cartas en el deck para mejorarlo lo cual podría parecer extraño pero podría llegar a suceder y seguiremos tomando a los Warrior para este ejemplo ya que mencionamos los decks de Turbo y Solde la mayor potencia del deck de Warrior es ir por Isolde para poder empezar nuestras jugadas y los blancos más potentes son generalmente de nivel 4 para el efecto Isolde necesitamos el uso de equipos y precisamente por esto vamos a revisar cómo se comporta la probabilidad y cómo podríamos incrementar el número de cartas o de equipos para ayudarnos con esto vamos a empezar con el ejemplo más simple y más peligroso que sería utilizar Isolde en un deck de 40 cartas y tenemos exactamente los 4 equipos que necesitamos para la invocación de estos monstruos tenemos 40 cartas de Main los éxitos en población son los 4 equipos 5 cartas en mano y queremos saber la probabilidad de abrir con al menos un equipo esto nos da una probabilidad de 43% lo que implica que en poco menos de la mitad de los juegos vamos a abrir con un equipo y por ende vamos a desactivar el uso de este mismo motor lo que nos dejaría sin jugar así que vamos a agregar un equipo para ver cómo se modifica esto al modificar el número de éxitos en población a los 5 equipos para que aún cuando robamos uno vamos a poder utilizar esta misma nos da 51% de probabilidad de ver al menos uno la mitad de los juegos sabemos que veremos una carta de equipo en mano lo que está lejos no implica que el uso de solde se desactive vamos a ver la probabilidad de esto mismo que sería abrir con 2 equipos o más lo que tendríamos que modificar aquí sería entonces el número de éxitos en muestra que sería de abrir con 2 o más poniendo estos datos en la calculadora nos muestra que tenemos la probabilidad de 11% de abrir con 2 o más equipos 11 de cada 100 juegos y solde quedará obsoleta por esto mismo y gracias al cálculo anterior mostrándonos un 51% de probabilidad de ver un equipo entonces los números no se ven favorables pero 11 de cada 100 juegos es muy superior al primer caso que eran 43 de cada 100 juegos por ende el uso de 5 equipos es superior al menos por la parte de que solde esté aún activa en el ejemplo anterior orientado a la invocación de solde y en su tiempo para electromite vimos la increíble consistencia de estos decks gracias al simple objetivo de poner 2 monstruos warrior en el campo y ya que todavía hay muchas otras cartas que podríamos utilizar entonces podemos incrementar el número de cartas en el deck que funcionen como cuerpos de tipo warrior para poder bajar la probabilidad de ver los equipos y haremos esto ahora con 50 cartas de main deck solamente modificaremos el tamaño de la población que sería 50 cartas de main deck y el número de éxitos en muestra vamos a regresarlo otra vez a 1 esto nos da una probabilidad de 42% que es inferior a 51% que teníamos con el ejemplo de 40 cartas y sobre la posibilidad de abrir con 2 o más equipos lo que implicaría que solde queda obsoleta esta está bajando a 7% o podemos llevar esto incluso a 60 cartas lo que nos daría porcentajes de 36% de ver un equipo en la primera mano y un porcentaje de solamente 5% de ver 2 equipos desactivando este mismo motor y aquí pueden incluir los cálculos anteriores sobre lo generosos que son los cuerpos de warrior estos son solo algunos ejemplos pero los pueden modificar de muchas maneras puede que incrementar las cartas de main no sea lo que ustedes crean óptimo y es mejor solamente incrementar la cantidad de equipos a 6 o 7 lo que los obligaría a abrir con 3 o 4 equipos para que solde quede obsoleta pero al mismo tiempo hace que la probabilidad de abrir con equipos sea incluso mayor lo que les ayudará a decidir sobre si las variaciones valen la pena sea porque los objetivos en este caso el uso de equipos es algo simple de mitigar porque ya hay muchos que nos puedan dar ventaja o porque los complementos para este caso incrementar las cartas de main deck y probablemente el número de monstruos warrior es algo simple de hacer esta probabilidad les ayudará a la toma de decisiones y a pulir sus construcciones echemos un vistazo a cartas que tienen controversia sobre si deben ser utilizadas a una, dos o tres copias y los diferentes motivos y no creo que haya un mejor ejemplo que pot of desires esta carta gracias a reimpresiones y un tiempo en el juego es de las cartas más populares para el draw power sin embargo mucho se ha discutido sobre esta carta primero sobre si es un más uno o un menos nueve y luego sobre su uso si debe ser utilizada a una, dos o tres copias vamos a decir que lo están usando en las estrategias adecuadas para no entrar en el problema de remover piezas claves piezas de combo y solamente nos centraremos en su utilidad al 100% usaremos un deck de 40 cartas y veremos si necesitamos utilizar una, dos o tres copias lo primero es que los porcentajes sobre qué tanto veremos esta inicialmente ya los tenemos son los mismos porcentajes que tuvimos para Armageddon Knight Tour Guide y Multifaker en el primer ejemplo así que sabemos que son 13, 24 y 34 respectivamente y solo por esto es mucho mejor ir por tres copias de desires pero aquí usaremos estos cálculos para saber los otros problemas o los números que complementan el uso de esto mismo lo que vamos a calcular respecto a desires es la probabilidad de ver múltiples en la mano inicial hablando de cuando utilizamos dos y tres copias de remover pot of desires con pot of desires y de robar pot of desires con el uso de pot of desires utilizando una copia realmente no hay ningún cálculo la probabilidad de abrir con este es de 13% y no podemos calcular los otros aspectos quizás podamos utilizar algunas variaciones para calcular la probabilidad de remover o robar algo pero esto lo mostraremos con los complementos en un segundo utilizando dos copias tenemos la probabilidad de 24% de abrir con al menos una y una probabilidad de 1% de abrir con las dos copias de los otros aspectos primero la probabilidad de remover pot of desires con pot of desires tenemos 35 cartas de main deck sobrantes y una carta de la cual queremos saber el paradero que es la otra pot of desires el tamaño de muestra es de 10 cartas esto porque son las 10 cartas que remueve pot of desires como costo y la probabilidad de removerla aquí con este efecto es de 29% por último la probabilidad de robar pot of desires con pot of desires es de 6% esto considerando las 35 cartas de main deck pero si quieren bajar esto a 25 cartas por las 10 removidas por el costo obtendrán un porcentaje mayor utilizando tres copias tenemos la probabilidad de abrir al menos con una de 34% de abrir con al menos dos de 4% y de abrir con las tres de .1% al estar utilizando estas la probabilidad de remover al menos una copia de desires con pot of desires es de 50% mientras que la probabilidad de remover las dos copias restantes en el deck es de 8% por último la probabilidad de robar al menos una copia de desires con el uso de desires es de 11% y la probabilidad de robar ambas copias es de solamente .2% esto acabaría desglosando todos los números que tienen que ver con el uso de esta carta esto es una pequeña demostración de todo lo que implica para una carta nos muestra los aspectos positivos como la probabilidad de robar estos mismos los negativos que serían robar múltiples o de robar desires usando desires y también las probabilidades de perder las otras en el proceso aquí pueden implementar por ejemplo si es que están utilizando más cartas para su main deck si es que están yendo primero o segundo la probabilidad de poder remover una carta específico poder aplicarla a otra carta como por ejemplo pot of extravagance y mucho más otro ejemplo sería que estamos en un formato que se base en el uso de hand traps los decks dominantes son muy potentes y necesitamos poder ver hand traps para poder intentar paralizar al oponente y vamos a ver algunos números para esto vamos a empezar con 40 cartas de main vamos a hacer algo conservador para los éxitos en población digamos que estamos utilizando 6 hand traps en la forma de 3 ash blossom y 3 infinity impermanence el tamaño de muestra son 5 cartas que vamos primero y el número de éxitos en muestra queremos saber la probabilidad de al menos abrir con una hand trap esto nos da un 58% de probabilidad de abrir con una hand trap pero para el ejemplo solamente utilizar una hand trap no va a ser nada contra el deck oponente así que queremos saber la probabilidad de abrir con 2 modificando el número de éxitos en muestra queremos saber la probabilidad de abrir con al menos 2 hand traps y esto nos da un porcentaje de 15% en 15% de los juegos abriremos con al menos 2 hand traps lo cual es un porcentaje bajo y ya que en verdad necesitamos detener el deck oponente vamos a incrementar las hand traps que estamos usando vamos a incrementar estas a 9 agregando 3 effect bailers solamente tenemos que modificar el número de éxitos en población a 9 y esto nos está dando 31% de probabilidades en 3 de cada 10 juegos vamos a abrir con las cartas que necesitamos para poder pararlo mejora el porcentaje pero sigue sin ser algo que nos convenza entonces diremos que vamos a usar una estrategia que se pueda permitir el uso de muchas de estas algo como invoked marines es trickster en su tiempo e incrementaremos el uso de estas hasta 15 el número de éxitos en población es de 15 y el número de éxitos en muestra queremos saber la probabilidad de abrir con 2 o más esto nos da un porcentaje de 63% de los juegos en los que veremos al menos 2 hand traps para poder detener a nuestro oponente haciendo que en un poco menos de 2 de cada 3 juegos podamos hacerlo solo para ver que tanto se modificó todo esto mismo vamos a revisar el porcentaje de solamente abrir una hand trap hay que modificar el número de éxitos en muestra y esto va a cambiar a 1 y el porcentaje sería de 92% este porcentaje se disparó a 92 utilizando 15 hand traps en un deck de 40 cartas veremos al menos una hand trap en cada 92 de 100 juegos lo que garantiza que podríamos estar jugando en el turno del oponente si o si quizás esto no diga mucho es decir en el deck que estoy utilizando actualmente no me puedo permitir esa cantidad de hand traps para poder seguirle la pista al formato pero quizás tengo un deck que si puede llevar esto a cabo y estos números me ayudan para la toma de decisiones no solo está orientado a cómo modificar un deck sino a la elección inicial de este mismo para el último ejemplo específico hablemos un poco del side deck uno de los elementos más importantes del juego hagamos unos cálculos simples sobre cómo se verían las probabilidades de estar robando estos mismos el side deck puede ser de hasta 15 cartas para los ejemplos mencionaremos que estamos cambiando 3, 6 y 15 cartas también consideraremos 5 cartas en la forma de hand traps cartas que podemos usar en ambos turnos o el turno del oponente o que sepamos que vamos primero y para el caso de cuando estamos utilizando 6 cartas cuando vamos segundo serían cartas de poder y que sabemos que nos darían mucha ventaja no importa qué cartas como dark ruler no more sphere mode over poly kaijus lava golem evenly match y muchas más y también unas variaciones sobre si veremos una, dos o hasta tres cartas de side deck todo esto estará apareciendo en su pantalla debido a que esto es muy repetitivo y se puede ver que hay algunos números que son familiares para el video como por ejemplo la probabilidad de ver una carta de side que pusimos a 3 copias de este en una mano inicial es de 34% allí también hay números sobre la probabilidad de ver cartas de side siendo que cambiamos 3, 6 o incluso 15 y si queremos ver dos o tres de estas mismas al final tenemos ejemplos para 60 cartas que si ustedes tienden a utilizar estos mismos sería bueno que lo exploraran un poco más a fondo debido a que los porcentajes se castigan mucho más y el side deck acaba siendo muy importante para estos mismos para cuando vamos segundo solo incrementamos el número de tamaño de muestra y para la mayoría de los porcentajes es muy simple o tiene lógica el único que llama un tanto la atención es al hacer un cambio de 15 cartas de side deck y cuando queremos ver tres de estas que se incrementa de 26% cuando estamos yendo primero o sea 5 cartas de muestra hasta un 40% yendo segundo lo cual tiene lógica pero se incrementa mucho más que los otros números esto les puede ayudar a elegir las cartas que van a elegir sea por la cantidad y que vean los porcentajes de ver estas mismas si es que van primero o segundo que sumen al caso si necesitan ver múltiples o que esto les ayuda a decidir sobre entre cuáles cartas específicamente van a utilizar como lo mencioné al inicio de esta sección sobre si serán hand traps que son efectos flexibles pero que no tienden a paralizar un turno o si es mejor estar dedicando todas las cartas a muchas de poder estar yendo segundo y asegurarnos que vamos a romper de forma mucho más eficiente el campo oponente pero hay mucho más que pueden sacar de todo esto hay algunos casos que no explicaré a fondo pero que sí aparecerán en su pantalla por ejemplo el caso de las cartas en solitario que los jugadores optan por utilizar estas mismas como side o main pero solamente utilizan una copia por la posibilidad de ver esta en la mano inicial pero de no ser así quieren reducir las posibilidades de ver esta misma por el resto del juego puede ser una forma de que puedan decidir o comprobar que es mejor sobre si usar primero su poder de búsqueda o su poder de robo de forma evidente la búsqueda incrementa las probabilidades para el robo pero están las negaciones los costos o simplemente para su misma demostración y que salgan de dudas si juegan upstart goblin into the void y otras pueden considerar que están utilizando 39 o 38 cartas de main deck lo que incrementa la probabilidad de ver otras cartas cantidad de monstruos que utilizan la normal sumo cuántos blancos son ideales y las probabilidades de abrir múltiples de estos que puedan saber las probabilidades de ver algo en algunos casos como por ejemplo estando en situación de top deck teniendo en cuenta cuántas cartas les quedan en el deck o para el uso del duality considerando la mano o que tengan un efecto un tanto más específico como foxy o blue tank son solo algunos ejemplos de las muchas aplicaciones que le pueden dar a todo esto y la idea es que quede lo suficientemente claro para que se animen a utilizar esta misma para que puedan utilizarla y sea una herramienta para mejorar en el juego sea para pulir sus construcciones toma de decisión de cartas de decks de cartas de side de main de extra deck para eliminar cartas situacionales hay otras herramientas y otras formas de mejorar pero este tema me parecía muy importante y específico lo suficiente como para dedicarles solamente un video la idea es que consideren el uso de la calculadora y plergeométrica para hacer sus decks mucho más potentes estos son solo unos cuantos ejemplos sin embargo hay muchas formas en que pueden usar esto a su favor traté de cubrir algunos aspectos que me parecen muy genéricos o que podrían ayudar a la mayoría de los jugadores pero las aplicaciones de esto mismo se pueden extender mucho más y lo mejor sería ahora que tienen el conocimiento de este mismo le puedan dar una oportunidad y una utilidad no vimos nada complicado en realidad no tiene caso que estemos explicando conceptos de distribución y o de probabilidad hipergeométrica sin reemplazos y confundirlos con conceptos y fórmulas que si bien harían mucho más eficiente todo esto mismo solo sería llenarlos de conceptos esto es simplemente el fundamento para el uso de esta herramienta pero incluso siendo solo las bases es una mejora considerable o sigue siendo muy útil y ustedes seguro tendrán algún deck o situación en la cual el uso de esta misma y modificar algunos datos podría arrojar resultados que les puedan ayudar pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios si fue clara la explicación también en qué casos probarán esta misma para poder mejorar sus construcciones y si quieren ver en el futuro otras formas de mejorar y de probar asimismo si tienen sugerencias para estas mismas si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente